Otro tema, Observatorio Ciudadanos proponen reformas electorales de cara a los comicios del 2021, entre ellas la simplificación del trámite para verificar la afiliación voluntaria o involuntaria a partidos políticos y el control de la campaña en medios digitales. Actualmente, si un ciudadano desea conocer si su firma ha sido falsificada para ser registrado como adherente a un partido político, debe acercarse a una delegación del CNE, presentarse en ventanilla con copia de cédula y llenar un formulario para obtener una respuesta. Luego de tres días laborables. Para el Observatorio Ciudadano Usuarios Digitales, este trámite es engorroso y proponen que se agilite mediante un aplicativo móvil. Que se puede imprimir un certificado de que da fe de que la información que yo estoy revisando efectivamente corresponde. En julio del 2012, el CNE habilitó un link para verificar esta información, pero a las pocas horas fue desactivado, pues cientos de ciudadanos denunciaron en redes sociales que su firma había sido usada sin consentimiento. Problema que continúa hasta hoy, por lo que el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos pide que se endurezcan las sanciones. No se ha sancionado absolutamente a nadie, todo el mundo está impune por este delito. Otra solicitud es regular los contenidos en medios digitales durante la campaña. Sobre el tema de violencia política de género, a través principalmente de redes sociales. Propuesta que va de la mano con una presentada por el consejero Luis Pérez Soto, para reformar el Código de la Democracia. Llegar a convenios con los grandes distribuidores, para que sean ellos los que se autorregulen en términos de que la comunicación digital respete las normas nacionales. Este miércoles ambos observatorios presentarán una solicitud para que el CNE evalúe estas propuestas. Luis Alfredo Zúñiga, medios públicos.